Rayos Clan ¡Suscríbete al canal! Quiero decirte que tu amor es tu base en seguro Como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer A tu vida se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás, hoy tendrás Toda la oportunidad Y en quererme como yo a ti Tú sabes, sí Y desprecias mi corazón Se van a apretar Se van a apretar Sin miedo a mirar Rayos Clan ¡Vamos! 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 Lo siento por ti mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta y la verás y sabrás que la vida te enseña hoy, que quiero amar sin recetas, debo robar jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ni te darás cuenta y la verás y sabrás que la vida te enseña hoy, que te duerman sin recetas, pero rogar jamás. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, claro. Ven, abrázame, ven y bésame, que con un besito muy feliz seré. Ven, abrázame, ven y bésame, que te necesito. Ven, abrázame, ven y bésame, ven y bésame, ven y bésame, ven y bésame, que con un besito muy feliz seré. Ven, abrázame, ven y bésame, que con un besito muy feliz seré. Ven, abrázame, ven y bésame, 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 ven y bésame. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vállate, Zomalaco! ¡Tom! 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 ¡Y después viene! ¡Y después viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!